CR7 contra la FIFA y el planeta. ¿Conspiración contra el bicho en este mundial? ¿Ya se pusieron a pensar que en este mundial CR7 jugó contra la FIFA y contra el mundo entero? ¿Cómo no iba a perder si le hicieron la vida imposible? Vean, todo comenzó incluso antes del mundial, cuando CR7 demandó públicamente las faltas de respeto de su entrenador en el Manchester United, Ten Hag, a quien abiertamente criticó por no respetarlo y todas las injusticias que vivía en el club. Y como resultado, solo obtuvo repudio mundial. Luego nos quejamos de que los futbolistas no son valientes y cuando lo son y dicen en verdad lo que piensan, los reventamos. Pero ahí no termina la conspiración en contra del bicho, apenas empieza. En el primer partido le anularon un gol completamente válido a CR7 contra Gana. Después no pitaron un penal sobre Joao Félix que evidentemente hubiera cobrado y anotado CR7. En el segundo encuentro contra Uruguay, ya sabemos que Cris marcó un gol con el cabello que la FIFA decidió quitarle injustamente. Y para colmo, le criticaron el hecho de reclamarlo como suyo, como si su hambre de gol y de triunfo alguna vez hubiera sido un problema. Pero como comenzó una campaña de desprestigio contra CR7 en donde reportaban que tenía problemas con sus compañeros y con su entorno, entonces todo el mundo se le abalanzó en su contra cuando él mismo dijo en sus redes que todo era falso. Mientras esto pasaba, a Messi y Argentina le marcaban penales ultradodosos para que renaciera el debate de que Messi es mejor que CR7 inflándole los números a Leo. Y para terminar de hundir la imagen de Cris, los rumores de que ningún club lo quiere se volvieron a escuchar, inventándole que estaba prácticamente firmado con un club árabe, algo que él mismo tuvo que desmentir de nueva cuenta, pues era evidente que todo lo que se estaba diciendo de Cristiano era negativo, ni una sola nota positiva se leía de él. Incluso el Manchester United publicó un comunicado ultra agresivo contra uno de sus máximos referentes en su historia, corriéndolo del club, mientras todo el mundo estaba dando como favorito a Argentina. Y para colmo, su propio entrenador y amigo, Fernando Santos, lo hizo suplente en los octavos de final, lo que provocó el enfado de los pros CR7, incluida su mujer Geo, quien declaró su inconformidad por dejar en la banca al mejor futbolista en la historia de Portugal y a uno de los mejores de todos los tiempos. Pero como su reemplazo marcó un hat-trick, se le fueron encima a todos los defensores de Cristiano, por lo que Fernando Santos causó una imagen de que Cristiano ya no servía para ser titular. ¡Chale! Misma situación pasó en el partido de cuartos, en donde ya las críticas hacia CR7 eran despiadadas, diciendo que el bicho amenazó con irse de la concentración por no aceptar su rol de suplente. Cuando las imágenes de los entrenamientos decían lo contrario, se podía ver al comandante bromeando y disfrutando con sus compañeros, pero los medios insistían que nadie lo quería y que estaba rompiendo el vestuario. Hasta que el propio Fernando Santos tuvo que decir en rueda de prensa que eso no era así, pero lo volvió a dejar en la banca y Portugal quedó eliminada. A pesar de que cuando CR7 entró al encuentro, los lusos se vieron mejor. Otra vez Geo lo defendió, pero otra vez la criticaron. Y cuando Chris salió llorando destruido del estadio, dijeron los medios que era un egoísta por no haberse quedado con sus compañeros, buscando él ser el protagonista, cuando evidentemente no tenía cabeza para nada, ya que la tristeza lo había poseído por completo. Pero ya al colmo, fue lo que Pepe y Bruno Fernández dijeron después de quedar eliminados contra Marruecos, afirmando que la FIFA quiere que Argentina sea campeona del mundo y que haber puesto a un árbitro argentino en su partido que los perjudicó todo el encuentro era un reflejo de ello. ¿Y saben qué? Messi también se quejó del arbitraje y fue catalogado por varios como un valiente, mientras que a Pepe y a Bruno les tundieron de lo lindo. Es decir, todo lo que olea CR7 en este Mundial apestaba. Y claro, ¿qué podemos esperar después de que Gianni Infantino dijo que le gustaría que el campeón fuera Argentina por Messi? Y que esté jugando el Mundial en el país que literal es propiedad del jefe de Leo en el PSG. Obviamente Cristiano Ronaldo hubiera sido un obstáculo muy grande en plenitud en este Mundial. ¿No les parece? Por eso a casita a dormir temprano, criticado, humillado y señalado. Ay, qué bien le salieron las cosas a FIFA y a Qatar. ¿Suerte o conspiración? Eso se los dejo a ustedes para que nos lo digan en los comentarios.